Hola, queremos presentarte alguno de los elementos y funcionalidades que trae tu nueva Vigus Work para que así puedas sacarle el máximo provecho y recorrer nuevos caminos. El comando de la nueva Vigus Work tiene botones con distintas usabilidades cada uno. La Vigus Work tiene un volante multifuncional con nueva tecnología y mejor usabilidad. En la parte central del habitáculo se encuentra la radio del vehículo. Recuerda activar el Bluetooth en tu celular e ir al menú de Bluetooth en la radio para enlazar los dispositivos. Tiene tracción tanto en ruedas delanteras como traseras. Para activar el 4x4, cuentas con una manilla rotativa. Se opera por la tecla rotativa del control eléctrico. El conductor puede seleccionar el accionamiento de dos o cuatro ruedas según la necesidad. Por ley de tránsito, debes contar siempre con tu kit de seguridad. El triángulo de advertencia se encuentra en la bolsa de colocación en la parte trasera del cojín del asiento de la segunda fila. Las herramientas adjuntas, como el gato y el extintor, están colocadas por debajo del asiento de la fila trasera. El neumático de repuesto se encuentra en la parte inferior del pick-up. La presión de los neumáticos está indicada en una etiqueta, sobre la columna de la puerta del lado del conductor. Al costado izquierdo del puesto del piloto se encuentra el alza de hidro OneTouch. En el compartimiento del motor encontramos los siguientes elementos. Filtro de aire Depósito de refrigerante de motor Tapa de llenado de aceite de motor Depósito líquido de freno y embrague Filtro de combustible Batería Varilla de nivel de aceite de motor Depósito de líquido limpia para brisas Vigus Work incorpora un pequeño maletero. Este lo encuentras detrás de los asientos traseros. En el aspecto de seguridad, este modelo cuenta con un sistema de doble airbags, que se activan inmediatamente tras recibir un impacto fuerte o estar involucrado en un accidente. El airbag no se activa por cualquier golpe. Para más información, le recomendamos revisar el manual de usuario. ¿Por qué realizar la mantención del vehículo en el servicio técnico oficial? El período de garantía de JMC es de 3 años o 100.000 kilómetros. La garantía será otorgada exclusivamente en los servicios técnicos oficiales de la marca. Los trabajos de garantía o instalación de equipamientos y accesorios deben ser efectuados únicamente en servicios técnicos oficiales y certificados de la marca. Para más información, revisar la libreta de garantía. Para descargar el manual de usuario, libreta de garantía y pautas de mantenciones de tu nueva Vigus, ingresa a la página oficial de JMC Chile. Ve a la sección postventa. Ahí podrás descargar en todo momento cualquiera de estos documentos, para visualizarlos de manera digital en tu computador, celular o tablet. Ya tienes toda la información necesaria para disfrutar al máximo tu nueva JMC. Recorramos juntos nuevos caminos.